Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de bots. Me encanta saludarlos. Como ustedes saben, el desafío es el programa más visto por todos los televidentes en las noches en Colombia y además en países internacionales se lo ven a través de diferentes medios. Bueno, estos últimos dos años hemos visto el desafío de bots, desafío de las cajas, pues gracias a la pandemia tuvieron que adaptarse y tener este tipo de desafíos. Bueno, lo que pasa es que recientemente, pues hemos visto que en este programa han habido muchísimos lesionados, salen lesionados, entran, los reemplazan, igualmente en la versión anterior como en esta, lo que ha generado mucha preocupación en redes sociales y muchos usuarios están pidiendo por favor que la producción analice este tipo de cosas porque no pueden seguir pasando, pueden pasar hasta cosas más graves con este tipo de pruebas. Así que muchos están diciendo que posiblemente no haya más desafíos, aunque yo lo dudo, o sea, lo dudo y deseo que no pase esto porque este es un programa insignia del país, o sea, queremos que siga habiendo desafío pero que sigan teniendo más cuidado de pronto con las pruebas, la producción o que vuelvan a ser los desafíos que hacían antes, que pues no eran tan arriesgados y no habrían tantos lesionados. Yo quiero saber ustedes qué opinan, ¿será que se acaba el desafío o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.